Bueno, Renato, si usted me lo permite, a mí me gustaría hacer una remembranza de qué ha ocurrido, porque los actores hemos sido pocos, y a mí sí me gustaría informarle al pueblo hondureño qué ha ocurrido con todo esto. Mire, cuando Yanni todavía está preso, un grupo de diputados encabezado por nuestra querida amiga difunta Carolina Echeverría, es de la idea de que Yanni tiene que ser candidato. Y empezamos con esa lucha, se unieron los compañeros que hoy aquí me acompañan, y no fue fácil. Y yo quiero reconocerlo aquí paladinamente y en honor a la verdad, que una de las personas cercanas y que dialogábamos a diario con él y que nos daba consejos era Manuel Zelaya Rosales. Y lo hacíamos porque él era de la idea que una vez viniendo Yanni íbamos a tener la unidad entre los dos partidos para poder sacar a los conservadores del poder. Cuando Yanni viene aquí al país, en horas de la noche, en una celebración familiar, la primera llamada que tiene es de Manuel Zelaya Rosales, dándole la bienvenida y diciéndole que él se siente feliz, y sabemos que es cierto, porque la cercanía que han tenido estas dos familias, también Yanni fue uno de sus mejores ministros, que lo apoyó cuando él era gobierno, y después vinieron las pláticas formales de cómo íbamos a hacer la alianza entre los dos partidos. Y hay un video famoso que no sé si usted lo tiene, donde dice el presidente que el partido que saque más votos es el que va a encabezar la alianza. Y le pedí a Yanni, pero no me lo ha mandado, una foto de que existe un documento, una servilleta, donde el presidente acepta la postura de los dos partidos. Entonces nosotros con entusiasmo vamos al liberalismo, aquí están las señoras alcaldes, a decirles que vamos a trabajar porque cuando esto suceda y cuando se den los conteos necesarios, nos vamos a unir o se van a unir a nosotros. Esa fue la esperanza que tenía el partido liberal y la esperanza que tenía el pueblo. Los resultados son claros, sacamos 840 mil votos, Libre saca 540 mil votos. Entonces la lógica nos dice de que ellos fueron los que no respetaron el pacto. Y si aquí el nominador común es sacar a los cachurecos del poder, entonces preguntémosle a ellos por qué no respetaron el pacto. Yo se lo digo aquí, y aquí están los compañeros, que se lo he dicho a Yanni. Si hubiesen sido al contrario, si nosotros hubiésemos sacado menos votos que ellos, inmediatamente nosotros hubiésemos ido a ponernos a la orden, porque fue una pregunta que yo le dije a Yanni, si vos estás seguro de lo que estás haciendo, soy el primero que te lo voy a reclamar si vos no cumplís tu palabra. Y yo sé que la hubiésemos cumplido. Y esto lo pongo en contexto, Renato, porque aquí todo el mundo, no, que el partido le dirá, no, no, es que no quiera. Somos un partido que también tenemos nuestros principios, tenemos nuestros ideales. La gente votó para que Yanni fuera presidente. Yo no sé, Andrés, o aquí los compañeros si me pueden decir si algún liberal votó para que Yanni ocupara un puesto en el Congreso o que ocupara un ministerio. Yanni lo definimos los liberales para que fuera presidente de la República, es el mandato que tienen las gotas. Así es que es lo que nosotros hoy estamos cuidando. Y diciéndole a los compañeros de Libres cuál es la diferencia de que nosotros, que somos un partido que hemos demostrado en todos estos 130 años de vida política, que hemos hecho contribuciones importantes, que sacamos la mayor cantidad de votos, no podemos encabezar un aliado. Explíquemelo usted, Renato, o que me lo expliquen ellos, ¿por qué no la podemos encabezar? Yo creo que aquí está la diferencia que el pueblo tiene que entender, que hay muchos liberales y hay un liberalismo nostálgico. Y yo quiero decírselo aquí, como siempre me gusta decir la verdad, yo fui una de las personas que siempre apoyé a Manuel Zelaya Rosales, a su familia, a doña Xiomara, que le tengo cariño y respeto. Pero yo también tengo disciplina, yo quiero mi partido. Y hoy en este momento no es la posición del Partido Liberal la que se está jugando, es la posición del país, Renato. Y se lo voy a explicar por qué. Y sé que esto va a causar un montón de ataques a mi persona. Yo hoy aquí públicamente le pido al presidente Hernández que renuncie. Y le pido al Partido Nacional, diciéndole que ellos ya no pueden seguir gobernando, llame a un vigilante usted y pregúntele si hay una patrulla que me viene a capturar ahorita. Vaya a Nicaragua a hacer eso usted, Renato. Yo le aseguro que en este momento yo estuviera ya en la paila de una patrulla y este canal estuviera cerrado. Es lo que el Partido Liberal no quiere, Renato. Nosotros queremos un sistema como el que hemos tenido que no es el mejor, que es una democracia que está llena de parásitos y está barrigona, que es una democracia pobre. Es cierto, pero entendemos que bajo este sistema también se han hecho grandes logros. ¿Por qué me pusiste ese ejemplo de Nicaragua, Mario? Te lo pongo porque cuando nosotros vemos, y le mandé un video a Carlos, no sé si ustedes lo querán poner. ¿Está listo? Sí. Está listo. Y a mí me gustaría que usted que ahora que conoce la realidad política, porque aquí en este set ha tenido un montón de políticos, me diga si no le da miedo con esas declaraciones, ¿verdad? Y esto se lo pongo de ejemplo porque sabemos que son los referentes que nos está proponiendo en el caso del Libre. Nosotros le hemos dicho aquí, si el Partido Libre nos dice a nosotros, miren, señores, vamos a tener una alianza, pero bajo estos términos. Pero cuando nos hablan de una Asamblea Nacional Constituyente y una reforma total del país, cuando nos dice aquí el que hoy se ha unido a ellos, don Salvador Narrala, que nos tenemos que ir antes del 28, que ya no va a haber ley local. ¿Cuál es la ley local para ustedes? Son estos señores. Que ya no va a haber ni la ley del azar, que no va a haber, que nos vayamos para que no haya derramamiento de sangre. ¿Usted cree que el Partido Liberal se siente cómodo? ¿O usted como ciudadano se siente cómodo? Yo como padre de familia me da miedo por mis hijos y creo que a usted también le debería dar miedo. Que los están proponiendo sangre, Renato. Que quitemos la ley del país, que quitemos la Constitución, que cerremos la Corte, que cerremos el Congreso. ¿Estaría de acuerdo usted o hagamos una encuesta? ¿Está de acuerdo el pueblo hondureño en que el Partido Liberal se pliegue a ese tipo de actividades? Si estamos de acuerdo que hay que sacar a los cachurecos y que la corrupción no puede seguir en este país. Pero no estamos de acuerdo. ¿Y sabe cuál es lo más lamentable de este video? Que no han salido a desmentirlo. No han salido a desmentirlo. ¿Qué tal si lo vemos? Mirémoslo y analícelo usted. Vamos a ver. A partir del día 28, el 28 de enero en Honduras, ya no vale la ley local, ya no vale el Ministerio Público, ya no vale el Congreso, ya no vale la Corte, ya no vale nada. Ahora, ni siquiera la SAR, ni siquiera la que recaude el pisto. ¡Váyanse antes del 27 para evitar más muertes! A partir del... Esto fue reciente. Esto fue reciente. El día que anunció la incorporación a Rala. El día que anunció. Hoy no solo tenemos la responsabilidad de que este partido gane. Nosotros queremos que el Partido Liberal gane, pero que gane el país. Hoy tenemos una doble responsabilidad, Renato. Yo quiero hacerle un llamado aquí a los hondureños a la cordura, porque los ataques aquí todos son para el Partido Liberal. Pero hoy sentimos que tenemos un serio compromiso, lo hemos dialogado con Andrés, con las compañeras, con Mauricio, que hoy el Partido Liberal está en una posición que es una posición muy holgada para nosotros, pero una posición de mucha responsabilidad, Renato. Yo se lo digo aquí sinceramente, ni para el golpe de Estado yo he sentido tanta presión como la que hoy siento. Y ojalá que Dios nos ilumine para tomar las mejores medidas, porque el hecho de que nos digan aquí está el Congreso, el Congreso nadie se lo puede ofrecer a nadie, Renato. Eso depende de la composición de fuerzas y de la correlación de fuerzas que se den dentro del partido. Nadie sabe cuántos diputados va a sacar. Esa es pura mentira, que le han mentido a Don Salvador que él va a elegir el Congreso. Esa es mentira, es ilusorio. Pero sí nosotros sentimos una gran responsabilidad y le pedimos a Dios que ilumine a Yanni, por eso ayer le dimos el respaldo, para que él trate de ver la situación del país y la situación del partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!